Miren los murciélagos mis amados, miren los murciélagos, Dios mío, ok, varón una pregunta, aquí no han salido serpientes ni culebras, nada de esto, no tengo el conocimiento, no, no, pero usted sabe que esto es una parte húmeda, hay personas que son cobardes, Sugei Sánchez ni pagándole se va a meter para acá, Sugei Sánchez, ella no se mete, Miguel, hay mucha luz, Tiene luz suficiente, ok, ok, guau, pero mira, está lindo para allá, ven a ver Miguel, Miguel, ven, A verla, ok, mantuvo el foco, señores, donde tiene que subir un hombre de Dios y una mujer de Dios, guau, Miren esto, miren esto, miren esto, miren que precioso, precioso, esto está muy precioso acá, no es tanto lo precioso, sino lo que usted siente cuando usted se dispone a estar aquí, Sí, guau, 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 es un aposento alto, sí, sí, es terrible aquí en este lugar, verdaderamente aquí el que no, Dios mío, Miren, 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 bendito sea el Señor, Miguel, sube, muy fuerte, muy fuerte, la gloria es de Dios, Amén, amén, miren para acá, miren que precioso, mucha cueva, Elías se metió en la cueva, hay personas, lo que pasa, Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día, su hermano evangelista Wester Paul de este lado nuevamente, en otro reportaje en la calle, detrás de cámara, evangelista Miguel Peralta, también suguilo en su canal, por favor, active la campanita, este es un programa para el canal de Estudiando y Wester Paul, gloria al nombre del Señor, bueno, quizás usted estará preguntando, Wester, ¿para dónde tú vas? Nos dirigimos para un lugar en donde muchos dominicanos se dirigen de diversos sectores, de diversas comunidades de República Dominicana, hay personas que a veces, remontado en una ignorancia, dicen, ¿por qué yo tengo que ir lejos a buscar a Dios, si en mi casa yo puedo buscarle a Dios? Eso es un error, un error muy obsoleto, en el sentido de que usted no puede ser tan ignorante, a sabiendas de que en su casa, hay ciertas comuniones que usted no lo va a tener estando apartado, no fue en vano que el salmista David dijo en el libro de los Salmos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, esté atento por favor, porque en el lugar que vamos a mostrar ahora, es un lugar que a muchas personas quizás le dará miedo, pero a otras personas no le dará miedo, sino que le dará curiosidad, esté atento, Dios le bendiga, Dios le guarde, nos dirigimos para la cueva de San Cristóbal, amén, así que esté pendiente en los próximos reportajes, donde estaremos presentando otro tipo de panorama, otro tipo de video, así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, Dios le bendiga, mire, ya estamos llegando a la zona, llegada al monte, a la cueva de San Cristóbal, yo espero de que los que estén ahí, este video les sea de provechoso, gloria, gloria al nombre del Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde. Hay muchas personas en otros países que se preguntan, ¿qué es lo que hacen los dominicanos para tener tanta unción como la que proyectan en las redes sociales? Quizás esa pregunta te lo haces tú que vives en Ecuador, tú que vives en Chile, tú que vives en el Perú, tú que vives en otros países, y te haces esa interrogante, ¿por qué en esos países como Guayaquil de Ecuador, Bogotá, Barranquilla de Colombia, gloria al nombre del Señor? Usted a veces se pregunta, ¿por qué que todos los dominicanos están viajando? ¿Por qué que otros países invitan predicadores dominicanos? República Dominicana se ha convertido en el país que tiene evangelistas, profetas, pastores, maestros, hombres de Dios con tremenda profundidad, y a veces usted se pregunta, ¿qué es lo que tiene República Dominicana que no tiene en otros países? En primer lugar, República Dominicana optó su independencia, y en su bandera, lo primero que usted ve pone, que en el escudo pone a Dios, dice Dios, patria, y luego pone a libertad de último. Tiene una Biblia abierta que dice, Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo tanto, el asunto de República Dominicana es algo, gloria al nombre del Señor, que tiene que ver con búsqueda. Y hoy le vamos a mostrar, ante las cámaras, cuáles son uno de los esfuerzos que hacemos los evangelistas, los dominicanos, para quizá tener ciertos niveles espirituales, gloria al nombre del Señor. Aunque todo esto es por gracia, sígame. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Fíjense, gloria al nombre del Señor. Esta es la subida, acá abajo se dejan los vehículos, acá abajo se dejan los vehículos, Dios bendiga. Vienen otros guerreros a guerriar para acá arriba. Amado, mírenme, que esto no es para personas delicadas, y menos, no es para gente que tenga muchísima gordura, como Juan Azimé, Sují Sánchez, ¿me entiendes? María del Carmen, sírvela, aquí es que tú vas a doblar el cocote si vienes para acá. Bueno, Jacobi, si vienes para acá tendereza. Amado, no he empezado a subir ya estoy. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Suban. Acompáñenme, acompáñenme, mi gente. Lo primero que hacemos es que subimos. Mire la precariedad que hay, mire el suelo, que aquí no hay ninguna pista ni nada. Y para el colmo, aquí la señal de teléfono se pierde, que es lo importante. Lo digo para las personas que piensan venir a chatear. No es que no hay señal, hay señal, pero muy escasa. Ay, miren, miren por donde uno tiene que subir. Creo que todavía por acá no hay sistema de agua. No hay nada. Le preguntaremos a la persona que se encuentra al frente de este lugar. Tiene que haber alguien al frente. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esto está tremendo. Gloria al Señor. Que cuando vayan subiendo tu corta, va a preguntar. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Usted sabe que para hacer estos tipos de reportajes, primero uno se pone de acuerdo con las personas que se encuentran en el lugar. Y como decía anteriormente en el video, cuando veníamos subiendo, antes de subir, que las personas tienen un interrogante y se preguntan el por qué es que los dominicanos detrás de pantalla, usted lo ve que tienen, reflejan ese fuego de Dios, esa unción de Dios. Dios, a veces, gloria al nombre del Señor es por la búsqueda, pero por encima de la búsqueda hay algo que se llama gracia. Y la gracia es el favor inmerecible de Dios hacia los hombres. Por eso el salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En pocas palabras, en el momento que el salmista David dijo esta palabra, se encontraba en un momento de desesperación y fue a buscar socorro en los montes. Por ejemplo, nosotros los cristianos dominicanos, cuando nos encontramos en proceso, en dificultad, no nos vamos al mundo, sino que corremos para los montes. Y es por eso que el día de hoy, el canal de Estudiando como es del Paul, le traemos este poderoso reportaje acerca de la cueva, amén, quien al frente está, el pastor Candelario, amén. Así que, cáiganme atrás, síganme. Gloria al Señor. Señor, miren lo lindo que se ve esta entrada, la cueva. Ustedes saben que Elía, en una ocasión, cuando sintió amenazas, corrió para una cueva. Ahora, yo no sé para dónde tú estás corriendo cuando te sienten en una amenaza espiritual, amén. Quiero también que entiendan, los suscriptores que nos siguen de otro país, que quieran venir para acá, quiero que entiendan de que esto no es un lugar abandonado, sino que es un lugar que tiene líderes al frente y también tiene su regla, la cual estaremos presentando a continuación. Gloria al nombre del Señor. Usted se preguntará, ¿cuál es el nombre del lugar? El monte se llama La Cueva de Calle Bonita. No sé si usted puede ver. Acá. No sé si le puedes hacerme un zoom acá, por favor. Dice aquí, el silencio es de evitar importancia para los que están en retiro. Debemos de evitar toda clase de ruido. En poca palabra, obviamente que el que está orando y ayunando necesita tener un momento silencioso, un momento de meditación y no tener interrupciones. Amén. Dice, no comer dentro de la cueva, varones y hembras no estarán juntos, salvo los requisitos administrativos. Los varones no estarán vestidos en franela y pantalones cortos. ¿Escucharon? Ni en franela ni pantalones cortos. Dice, no estarán en la parte profunda, parte oscura de la cueva, hembras y varones al mismo tiempo. O sea, es porque acá adentro que le vamos a estar mostrando hay una parte bastante oscura. De hecho, hay hasta murciélagos. Gloria al nombre del Señor. Dice, pastora con sus miembros, entre miembros de la misma iglesia. Los demás casos se harán de acuerdo a las pautas administrativas del lugar. Para las necesidades fisiológicas se deben señalar los lugares más convenientes. Se debe mantener el respeto a la propiedad ajena. Usted sabe, el hurto, el robo. Amén. Respetar las cosas ajenas. Quiero que me siga. Amén. Le estaremos presentando al final del video en pantalla los requisitos. Durará un poquito de tiempo. Si usted quiere venir, ya sepa cuáles son los requisitos. Me imagino también, pastor. Amén. También tenemos un pastor. Amén. Que también está con nosotros acá. Gloria al nombre del Señor. Él nos estará explicando algunas cosas de acá, de la cueva. Gloria al nombre del Señor. Enfócalo acá. Dios me lo bendiga, pastor. Señor, sí. Yo quiero que también usted le explique al público cómo se ha sentido esto acá. Cómo se ha sentido. Para mí este lugar ha sido de gran bendición. Yo vine aquí por vía de un pastor. Se llama Agapito Silva. Él me prometió traerme a este lugar. Y crea que no ha tenido ningún desperdicio. Sino que yo he venido a este lugar y me ha quedado entusiasmado. Porque siempre he estado con el deseo de estar aquí. Y créanle que a veces yo vengo aquí y lo que tengo el deseo de no irme. Me voy porque tengo responsabilidades allá en la iglesia. Y por eso a veces me voy del lugar. Perfecto. Pero, mire, yo me siento muy feliz aquí en este lugar. Ha sido un lugar muy atractivo. Un lugar que, como dice la palabra de Dios, el que busca aquí, haya. Bendito es el nombre del Señor. Y los hermanos tratan a uno muy, muy bien. Perdón, si esto era lo que le iba a preguntar. ¿Qué tal el trato de los líderes que están al frente de este lugar? ¿Cuáles son los requisitos principales? Se tiene que traer carta. Digo, creo que eso está en la tabla de los requisitos, ¿no? Bueno, es como estábamos leyendo aquí en la tabla de los requisitos. Entendemos que aquí, como estaba leyendo, los varones tienen que tener un cuidado para no estar muy, ni que aún sean parejas, pero tenemos que estar un poco separados de la pareja. Porque aquí, lo que venimos a buscar es de Dios. Y no podemos venir a involucrar en cosas que ya no son muy espirituales. Si no venimos a participar en las cosas espirituales. Y, con respecto al trato de los pastores y los líderes, ellos tienen mucho cuidado. Ellos incluso, mire, tenemos mucha calpa. Y la calpa, ellos tienen calpa reservada para los líderes. Y, es algo que es muy espiritual. Bueno, el trato, allí tenemos una cocina también, donde se les sirve alimento. Hay una cocina acá. Hay una cocina. Hay gente encargada en la cocina, que usted coopera con lo que usted pueda. Y, a la hora que usted va a entregar su servicio, ya ellos le ayudan. Hay muchas personas que ahora mismo están preguntando, detrás de pantalla, porque yo tengo unos cuantos suscriptores, como Juan Azimé, Sugey Sánchez, María del Carmen Silva, el Jacobi, que son un poquito tacaños ellos. Pero, yo sé que ellos están ahí en risa. Y María del Carmen Silva, ellos son unos poquitos tacaños ellos. Y Rosa Mancebo. Y, ellos se estarán preguntando, ¿habría que pagar para venir aquí? ¿O no habría que pagar? ¿Cuál es, a nivel monetario, qué es lo que se debe hacer económicamente para venir? Bueno, entendemos que aquí no hay una finca, no hay un supermercado, no hay una parcela, no hay donde usted sacar una mata de víveres, no hay donde cortar un racimo de víveres, no hay donde usted comprar algo en el supermercado. El que viene aquí, tiene que venir con un propósito de bendecir y ser bendecido. Perfecto. Usted tiene que venir aquí, cuando usted viene aquí, entender que aquí hay gente que están velando por el lugar, por un lugar que el Señor, esta estructura el Señor la hizo para nosotros, ¿verdad? Amén. Porque esto no es hecho de gente humana. De gobierno, esto fue natural. Sí, esto es natural. Entonces, después que nosotros venimos aquí, nosotros tenemos que pensar que debemos bendecir los que están aquí y tratar de nosotros ser bendecidos. ¿Cómo vamos a ser bendecidos y bendecir los demás? Bueno, yo, la primera vez que vine, yo no vine tan preparado porque no sabía cómo era el ambiente, no sabía cómo era el lugar. Incluso cuando yo llegué aquí, yo brincaba y saltaba, gritaba y hacía cuantas cosas, porque yo no había visto un lugar semejante a este. Pero cuando vengo, después le dije a los hermanos, digo, mire, yo tengo el propósito de yo, cuando yo venga para acá, yo tengo una parcela, tengo limones, tengo china, tengo yuca, tengo plátano, y yo quiero bendecirlo a ustedes cuando vengan. No traer alimento para yo sustentarme, sino para bendecirlo. Bueno, y después cuando vine, traje un chaco de vibre. Porque ayer nosotros vinimos también, trajimos un chaco de vibre, limón y cosas. Y nosotros merecemos pocas cosas de esto, pero le dejamos a ellos ahí para que se sustengan. Y a Jolayo poder todos los días bendecirlo, porque crea el hermano que los tiempos están difíciles, tan peligrosos. Y no todo el mundo tiene la disponibilidad de meterse con Dios y hacer lo que hay que hacer en Dios. Amén. Entonces, lo que da a decir, amado, lo que quiere decir es que el que viene aquí no tiene compromiso de que se le pone una tarifa para venir aquí, pero si pudiera venir con la disponibilidad de dejar una ofrenda, de dejar una bendición, es aceptable, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, perfecto. Si nosotros tenemos aquí una... Un alfolí. Un alfolí. Perfecto. Y aquí este alfolí, o digo nosotros, porque ya yo me siento ser como un diablo del cuerpo. Pues avanza, amiga, avanza. Y aquí el que se deja usar de Dios, puede bendecir a través del alfolí, lo que usted sienta. No hay una tarifa fija, usted tiene que... Perfecto, perfecto. Si no, que a usted aquí se le dice que bendiga a los que están aquí en este lugar. Claro, claro, obviamente, claro, porque así ellos sirven para el mantenimiento y la energía eléctrica, me imagino que se paga y la limpieza. Sí, gloria al nombre del Señor. Mira, estas son las carpas. Ajá. Estas son las carpas donde las personas se encierran. No es que acá se mojan acá adentro, no, en ninguna manera, sino que me imagino que el que está aquí quisiera estar aparte. Hay personas aquí ya encerradas, ¿no? Sí, sí, casi todas las carpas tienen personas. Ok, casi todas tienen personas ya. Sí. Perfecto. Migue, avanza para acá, mírame, esto es profundo. En los techos, ¿no lo han sorprendido ustedes algunos murciélagos? Sí, hay bastante ahí. Sí, Migue, Dios bendiga. Mira, no, no, son hermanos tan en fuego. Amén, Dios bendiga a Nicolás Silva. Ven, Migue, tremendo. Oye, antes estaba un poquito más oscuro aquí atrás, te sabe. Miren los murciélagos, mis amados. Miren los murciélagos. Dios mío. Ok. Varon una pregunta, aquí no han salido serpientes ni culebras, nada de esto. No, no tengo el conocimiento, no. No, no. Pero usted sabe que esto es una parte húmeda. Sí. Hay personas ahí que son cobardes. Sugey Sánchez ni pagándole se va a meter para acá. Sugey Sánchez. Ella no se mete. Migue, ¿hay mucha luz? Sí. ¿Tiene luz suficiente? Ok, ok. Guau, pero mira, está lindo para allá. Sí. Ven a ver, Migue. Ahí estaban orando. Migue, ven. Ahorita. Déjame subir. ¿Hm? ¿Hm? Mantuve el foco. Ajá, ¿verdad? Ok, mantuve el foco. Señores, donde tiene que subir un hombre de Dios y una mujer de Dios. Guau. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren qué precioso. Precioso. Esto está muy precioso acá. No es tanto lo precioso, sino lo que usted siente cuando usted se dispone a estar aquí. Sí. Una obra o dos o dos con el Señor. Guau, guau, guau. Esto es terrible. Esto es un aposento alto. Sí, sí. Esto es terrible aquí en este lugar. Verdaderamente aquí el que no. Dios mío. Miren, 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 miren. Bendito sea el Señor. Migue, sube. Muy fuerte, muy fuerte. La gloria es de Dios. Amén, amén. Miren para acá, miren qué precioso. Mucha cueva. Elías se metió en la cueva. Hay personas. Lo que pasa es que hay unos suscriptores míos de una mentoría que lo que quieren estar metido en Megacentro, en el parque de Disney. Suelta esa carne, Juana Simé. Suelta esa carne. Miren, mis señores, miren, miren. Aquí, mi hermano, usted recibe gloria. Y si se rezafa de esta escalera, la gloria la bota de un tablazo. Esta es la escalera semejante a la que Jacob veía. Bueno, mira. Cuidado, pastor. Sí, guau, pero tremendo. Qué linda experiencia. Venir a visitar. Mire, mira, mira qué cueva. Sí. Mira, mira, mira. Venga, luce. Venga, venga, venga. Aquí, aquí en el hoyo, oye. Lleno de murciélagos. Mira, ¿lo viste? Tanto murciélagos. Mire aquella. Mire esa, esa para allá arriba. Guau. Esa allá. No, ya yo vi aquí. Esos murciélagos son tan bien, bien aquí. Hay siervas que ven demonios, pero le tienen miedo a los murciélagos. Dicen que matan demonios y no pueden matar una cucaracha en un culto. Yo no entiendo ese enigma. Matan culebras, matan demonios que pelean con un principado y de que ven un maco se encaraman como el hombre araño. Pregúntale a Sugei Sánchez. Cobaldísima. Sí, vamos para el otro lado exterior de esta cueva. La cocina. La cocina. Bendito Dios. ¿Dónde es la cocina? Derecho. Derecho para acá. Mi. Sí. La cocina. Oye, para acá también se meten. ¿Y por dónde suben? Yo vi en mi calera ahí, se rompió. Pero miren, esa lona que hay ahí, ahí se esconden gente, por esa cueva más profunda para adentro. ¿Esa? Sí. Ojo. Pero yo no veo la cocina. Yo para allá, que no me voy. Pero mira más cuevas para allá, yo no hubiera subido para acá. Mira. Para allá se meten también. Santo, bendito Dios. Mira otra cuevita. Una pregunta, varón. Aquí no han venido maleantes ni nada por el estilo. Tigre, maleantes. No sé, porque yo no tengo tantos años viniendo a este lugar. Ah, pero mírame, aquí están los pollos del diciembre, aquí. Ay, santo. Qué bien. La cocina está muy lejos, señores. Los hermanos que están ahí, cualquier colaboración a favor de este lugar, a favor de este monte. Gracias, Jesús. Bendice este lugar. Aquí no hay tanque, no hay estufa. No. Aquí lo que hay es leña. 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 Bueno, de parte del ministerio, estudiando como está el paúl, tienen garantizado un saco de arroz. Un saco de arroz que para el próximo viaje le estaremos trayendo. A diferencia de que cuando yo traigo el saco de arroz, los que están aquí tienen que bajar a buscarlo, porque ese saco yo no me lo tiro para subir para acá arriba. Yo no sé, ustedes vayan alquilando una grúa, pero yo no puedo subir ese saco, ¿no? Sube, así sea. Ellos lo van a tener que subir, porque ellos no se van a dejar morir. No. Miren qué lindo. ¿Eh? Sí, estas son las leñas. Subiste al monte. Y trae madera. Y trae madera. Para edificar la casa de Jehová. Aquí no es para edificar, aquí es para edificar la barriga. Miren el alimento que hay acá. Miren, mis amados, los siervos de Dios, miren. Ve, Juanacime, tanto que tú te quejas. Y el día que tú no te comes un camarón, te quieres volver loca. Limones, naranjas, para hacerle jugo. Miren, 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 miren. 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 Eso es lo que hay aquí, plátano maduro. ¿Eh? Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, amado. ¿Ha sido una encrega? Esta es la cocina. Pero el sistema de baño, ¿tienen sanitario? Sí, allá adelante, donde estaban. Ok, ok. Hay inodoro y todo. Ajá. Ok, qué bien. Ya. Ok. Gloria al nombre del Señor. Fíjense. Miren aquí, el fregadero clandestino que tenemos aquí, en el monte. Si a usted le gusta la vida de los campos, pues, usted es la persona apropiada para venir. Conozco personas como Sugei Sánchez, que tienen sus máquinas especiales para hacer bicochos. Juana Simé, María del Carmen Silva, él trabaja en una villa. Bueno, Angélica Jiménez, imagínese. Así como tiene el pelo bonito, también tiene su cocina bonita. Y otros hermanos que están ahí conectados, que no nos dejan de seguir en el canal. Con este video, quiero decirle, mis amados, que vale la pena buscar de Dios. Vale la pena esforzarse para el Señor. Vale la pena esforzarse para el reino. Así como este pastor, que a pesar de que pastor, él no está al frente. Pero si usted quiere una segunda parte, amén, para que el que está al frente nos cuente sus experiencias. Si han tenido batallas demoníacas acá, o sea, batallas con espíritus inmundos. La persona que ha sido bautizada en lengua en este lugar, él luego no estará contando su experiencia. También le dejaremos al final del video, un video panorámico de cómo se ve esto en el aire. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Chao. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahora, ya estáis. Amén. 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 Amén.